Por seguir la voz de un latido y vivir con el compromiso de la ayuda y de la entrega. Vendaval de esperanza y solidaridad, con el reto de ser aire puro en las trincheras. Igualdad, comprensión, hermandad, convicción, libertad, tú y yo. Vamos adelante, demos este paso al frente. Es más que un deber, es nuestro envite de valor. Una causa justa, por la que apostar tu vida está dentro de ti, escrita en tu corazón. Uno más de los que se niegan a callar y a mirar hacia otro lado. Como tantas veces... Ya tenemos con nosotros a nuestra compañera Reme Zanon en la Ventana Solidaria. Así que nada, compañera, buenos días. Buenos días, Raúl. O tardes ya, mejor dicho. Sí, buenas tardes, porque ya hoy va esto un poco atrasado, pero bueno. Sí, ya nos lo han pasado tres pueblos. Sí, sí. Pues nada, estamos aquí y nada, al otro lado del hilo telefónico tenemos ya a Regina Martínez, reina de la fiesta de este año. Bueno, Regina, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. ¿Cómo estás? Pues en primer lugar quería preguntarte, pues, ¿cómo fue el presentante para reina de las fiestas? Pues la verdad es que fue un poco sin haberlo pensado mucho. Se me propuso y la verdad es que decidí que sí, que era algo que me tocaba y que tengo muchas ganas y que voy a crear una buena representación en el pueblo también, así que pues adelante. ¿Ya tienes todas las cosas preparadas, los trajes, no sé, los aderezos? Sí, sí, ya prácticamente está todo cerrado ya. Bueno, creo que tienes una discapacidad, ¿no? ¿En qué consiste? Sí, yo, bueno, nací sin una mano, que es lo que se conoce como agenesia y ya llevo un tiempo pues bastante involucrada en el activismo y con un proyecto que he empezado y pues eso también es uno de los impulsos que me llevan a ser reina este año. ¿En qué consiste ese proyecto, si se puede saber? Sí, pues el proyecto se llama Ni Más Ni Mano y nace un poco de la necesidad que hay de dar visibilidad a esta diferencia que a día de hoy, después de 23 años, sigue habiendo mucho desconocimiento y no hay mucha voz en este colectivo. Entonces, pues nada, yo me dedico a básicamente enseñar cómo es mi día a día, cómo hago las cosas y que esa naturalidad existe y que no pasa nada. ¿Qué mano es la que te falta? La derecha. Y bueno, eres turda, ¿no? Claro. ¡Qué discurrimiento! Es lo que hay. Y no sé, ¿te ha costado mucho hacer las cosas con una sola mano? No, en mi caso, yo como considero que el entorno es fundamental, estudio terapeocupacional, entonces también esto va muy ligado y puedo ver cómo mi evolución ha sido muy natural, muy real y sin nada que me frenara. Entonces, en mi caso, no ha sido difícil aprender a hacer las cosas. Ya, y de cara a los demás, no sé, el que te vean con una sola mano, ¿cómo lo, no sé, si la has aceptado, o si has tenido problemas de, no sé, ¿cómo lo han visto? Pues ha habido de todo, como con todas las personas, yo creo. Entonces, han habido personas que, con total naturalidad, de hecho, la mayoría de gente cuando me conoce de primeras no se da cuenta. Y es algo que, eso también es fruto de llevarlo yo con tanta libertad y como si no pasa nada realmente. Y también ha habido gente que, lógicamente, pues no lo han aceptado, no lo han llevado bien y no me lo han hecho pasar bien, pero bueno, se afronta. Sí, ya. Hay mucha gente con este problema, de que nacan con una sola mano. Pues sí, no hay estudios, porque no se puede averiguar de ninguna forma el porcentaje de personas que somos así en España, pero van saliendo debajo de las piedras, literalmente. O sea, a día de hoy yo estoy en contacto con muchísima gente gracias a haber creado el proyecto. Y sí que hay mucho. Y fuera de España también. No sé, ¿con este proyecto piensas que va a salir más gente con este problema? ¿Se va a ver más? Sí, totalmente. De hecho, hay gente que igual me escribe porque no se ha atrevido a hablar con nadie de esto, o que esconden el brazo y me ven a mí y que gesticulo mucho y que lo tengo súper integrado. Y eso es un impulso que luego me dicen, oye, hoy he conseguido ir en manga corta sin que me dé vergüenza. Y entonces, para mí es un orgullo, la verdad. Claro. Porque no habrá sido fácil hasta ahora el que te vean, ¿no? Porque según qué fases de tu vida, pues habrás tenido épocas de que te daba vergüenza enseñarlo, ¿no? Sí, a ver, yo sé, desde que era pequeña, pues como lo he tenido tan integrado, es algo que nunca me ha preocupado. Es verdad que la adolescencia, que es el periodo más complicado para todo el mundo, pues igual ahí sí que he tenido una crisis más. Pero la verdad que, quitando eso, yo he ido con mi lema de nací así y ya está. Entonces, sin miedo. Ya, ya. ¿Y tu familia cómo lo lleva? Bueno, si es de nacimiento seguro que o ha tenido crisis de, no sé, cómo lo lleva. Mi familia, genial. O sea, obviamente, pues yo no lo viví porque era un bebé, pero cuando te enteras, pues al final cualquier cosa que se pueda salir de lo, entre comillas, normal, pues se tiene que digerir. Pero mi familia tiró para adelante con muchísima facilidad y con el apoyo de todos y, pues, entre todos me han ayudado a ser quien soy. Entonces, la verdad es que se sienten orgullosos. Ajá. ¿Y tus amigos o los que piensas que cómo lo han, no sé, si te han hecho burlas, te han hecho, o cómo los que son realmente amigos lo han aceptado bien? Sí, los que realmente son mis amigos es algo que es así y ya está. O sea, como que tiene las orejas más grandes o las orejas más pequeñas. Ajá. Entonces, con la gente que de verdad me quiere y que considero mi círculo y mi entorno, perfecto. Ajá. Bueno, y en cuanto a tu reinado que ha empezado ya con las diferentes cortes, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo ha sido el trato? Muy bien, muy bien. La verdad es que la respuesta está siendo fenomenal y la verdad es que estoy muy contenta. Estoy muy contenta de ver cómo responde el pueblo y de las fiestas que vamos a tener. Ajá. Porque después de dos años la gente tiene ganas de fiesta, ¿no? Muchas. La verdad es que sí. O sea, yo tenía ganas, pero me encuentro con la gente por la calle y digo, madre mía. Sí, porque después de dos años de pandemia, de no haber fiesta, pues la verdad es que tenemos ganas de salir y de disfrutar, ¿no? Sí, y se nota. Y ya toca. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Tú cómo lo has vivido la pandemia, el confinamiento? Pues un poco regular. La salud mental de todos yo creo que flojeó un poco ahí. Pero bueno, la verdad es que con pena. Llegaba agosto, por ejemplo, y da pena. Te salen los recuerdos de las fotos en el móvil y tal. O sea, hace un año estabas en la ofrenda o estabas no sé dónde. Y entonces fue la pena. Claro. Pero ahora ya retomando la nueva normalidad. Ajá. Bueno, y como reina de las fiestas, ¿cuál actor es el que te hace más ilusión? Pues, a ver, yo creo que el Día de las Músicas, porque me parece un día muy bonito. Sí. Y al final eso que nos define el pueblo es la música, yo creo. Ajá. Aunque es el último día ya de fiesta, pero bueno. Sí. Lo de delante lo voy a disfrutar igual. Yo lo voy a disfrutar igual todos los días, eso lo tengo claro. Pero sí que es verdad que ese día lo destaco con cariño por la música. Y el Día de la Tomatina, ¿cómo lo llevas? Pues preparándome para el camión. Ahí voy. ¿Ya estás preparada o qué? Más o menos. Pues nada, te dejamos que te vayas preparando y muchas gracias por atendernos y nada, que todo te vaya muy bien. Y nada, te veremos por el pueblo. Muy bien, muchas gracias. Nada, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Nada, Remei, teníamos a Regina Martínez, la reina de las fiestas de este año, de Buñol. Exactamente. Pues ya con todo preparado y preparada para esas fiestas, ferias y fiestas de Buñol, que tenemos todos muchísimas ganas. Sí, además que sí, se respira en el ambiente ya. Sí, verdad. Pues nada, con esta entrevista nos despedimos hasta la semana que viene y nada, hasta otra. Muchas gracias, Remei. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Au. Es más que un deber, es nuestro envite de valor, una cosa justa.